Aló, 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 buenas tardes hermanos, estamos aquí conectados desde la organización de los estados americanos, la OEA, estamos diciendo presente desde todos los estados de los Estados Unidos. Nosotros venimos desde California, pero vamos a preguntarle a algunos hermanos de dónde son, de qué parte vienen. ¿De qué parte vienen hermanos? De Miami, Florida. Venimos también a denunciar a este gobierno criminal, asesino, que está matando a nuestros jóvenes y ya no podemos más con él. Estos se tienen que ir. ¿Cómo se llama hoy? Francisco, de Miami, Florida. ¿Y de qué parte de Nicaragua es? Yo soy de Managua. De Managua, perfecto, perfecto, pues mucho gusto, gracias. ¿De Nicaragua? ¿Son de Nicaragua? ¿Desde dónde los visitan? De Managua. De Managua, perfecto, perfecto. ¿Viven acá? Yo me acabo de ir acá. Ah, ok. ¿Y qué le dicen al gobierno? Muchas cosas, pero están aquí para apoyar, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Unas palabras, amigas. Unas palabras, amigas. Unas palabras, digan. Sí. ¿Por qué estamos acá hoy? Apoyando a Nicaragua. Ok, ok, ok. ¿Y usted? También. ¿Por qué estamos acá, señora? Díganos. Hola. Bueno, estamos con el único propósito, ¿verdad? De que nos escuchen ahí para que nos ayuden y ayudar a democratizar Nicaragua, pero principalmente que salga el gobierno genocida. Ok. ¿Y usted? Igual, aquí unidos, apoyando a nuestros hermanos nicaragüenses, aunque estemos lejos, pero estamos en la causa, en la lucha. Estamos lejos, pero presentes. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Y que se rinda. Y que se rinda a su madre, porque aquí nosotros no nos rendimos. Perfecto. Ni las mamás. ¿Desde dónde viene? ¿De Managua? Soy de La Paz Centro, departamento de León. ¿Y usted, señora? Yo soy de Chinandella, pero vivo acá en el exilio, en Maryland, en Washington, D.C. Y pues aquí estamos apoyando a la casa. ¿Y qué dice su camisa? Mi camisa dice... Que se rinda your mother. Sí. Que se rinda la mamá de... Solo aquella, ¿verdad? La mamá de la Chayo y de Daniel. Pero la mía no, porque es mandálica. Y la Silone viene desde Estelín, ¿verdad? Sí, desde Estelín. Que mi amiga, mi compañera, le vamos a dar un beso. Venimos del mismo lugar. Aquí nos venimos a encontrar. Verdad. Casualidad de la vida. Y aquí está mi amigo Ervin. Ervin desde Los Ángeles también. Qué bueno. De Managua, ¿verdad? De Managua. Ok, Managua. Hay muchas personas de Managua. Con permiso, señorita. ¿De qué? Ellos son del movimiento... ¿Son de Nicaragua? Soy del movimiento de Nicaragua. Yo soy el arquitecto verde en Google. Soy la experta de las siembras caseras. Pueden buscarme. Y van... Solo tienen que poner en Google. Débora Arellano Sandoval. Y ahí estoy dando la solución de la sequía. Estoy aquí porque desgraciadamente... Alguien tiene que elevar la voz para denunciar que Nicaragua no solo está siendo agredida en sus derechos y en sus libertades. Nicaragua está siendo la peor agresora y depredadora en todo el globo terrestre de la naturaleza. Yo soy la que hice y ayudé en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de Estados Americanos, en la ONU, hice las reservas naturales de Bozahua, Indio Maíz, los cocos, las minas. Es decir, todo eso ellos recibían dinero para no tocar una sola astilla de árbol en Nicaragua. ¿Por qué no te haces atrás y la bandera que es a la que yo defiendo? Esta es mi bandera. A esta yo la defiendo. Estoy entregando una carrera multimillonaria. Yo tenía siete propiedades antes de caer en el Alzheimer. Siete propiedades de casi 750 mil dólares cada propiedad. Y ahorita que regresé a New Jersey me dijeron, ¿usted va a regresar de nuevo a la carrera de arquitecto? Y le dije que no, porque el señor aún me tiene trabajando para él. Y no voy a dejar de trabajar hasta que Nicaragua sea libre. Y hasta que nuestra tierra esté libre de esa amenaza. Yo quiero que todos busquen en el internet las profecías mayas, en donde dicen que en el centro de las Américas va a ocurrir una hecatombe provocada, oiganlo bien, que va a destruir todita la civilización tal como la conocemos. Pero ahorita no, esperemos que ahorita no todavía. Tenemos que esperar que salga este hombre, ¿no? No, pero espérense. Y eso puede ocurrir porque yo soy la que salvé la laguna de Nejapetitkapa. Con un proyecto que realicé terminando mi carrera de arquitecto en NGAT, Escuela de Arquitectura en NUAR. Y ese proyecto salvó esas dos lagunas, pero resulta que ellos, ¿se acuerdan? Usted es nicaragüense. Claro. Entonces usted sabe cuando tiraron directamente las aguas de Ticapa a la laguna de Ticapa. Exacto. Entonces eso fue lo que provocó. Primero una cadena de sismo. Y luego, cuando cerraron la laguna que había propuesto, que me la hizo el alcalde Jerti, que cerraron esa laguna porque cerraron todo lo que él hizo, queriéndolo borrar de la tierra, porque él fue exactamente, el alcalde Jerti, el que hizo ese proyecto para salvar a Nicaragua. Ustedes tienen que darse cuenta que Nicaragua no solo está siendo amenazada por este gobierno, sino que también está amenazando al mundo entero, porque es el mundo entero el que está siendo amenazado. ¿Por qué estamos presentes hoy, mi hermano? ¿Cómo? ¿Por qué estamos presentes hoy acá? Nosotros estamos presentes aquí para que tengamos elecciones urgentes, automáticamente. Ese es el punto número uno, que para el genocidio en Nicaragua y reformar una nave a Nicaragua fuera de la gente que está asesinando, porque esa es la palabra, asesinando a Nicaragua. ¿Dos muertos en Masaya ahorita? Sí, no son muertos, son asesinados. Son asesinados. Sí, son asesinados. Es un genocidio que está en Nicaragua ahorita. No hay otra cosa que se le puede llamar un genocidio. No es una guerra porque el pueblo no tiene armas. O sea, están matando a la gente liberadamente por una opresión que vive en Nicaragua. Y ahorita estamos esperando que salgan los muchachos de la reunión, ¿no? Los muchachos del diálogo. Estamos poniendo presión. No hemos parado de poner presión nosotros. Perfecto. Lo estamos haciendo en todos los estados. Que va a su testigo para ponerle presión a la organización. Y aquí vamos a estar y no nos vamos, ¿no? No nos vamos. No nos vamos. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Dios bendiga a Nicaragua. Y le salven el hueco de su mano. Y bendiga a Nicaragua.